¡Suscríbete al canal! ¡Pero bueno! Rick Grimes ¡Hostia! Very nice Pensaba que iba a salir mañana, ¿eh? ¡Bueno! Nueva skin de Walking Dead, gente Uno de los protagonistas El señor Rick Grimes ¡Hostia! Se parece muchísimo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Bueno, chavales Si vais a comprar esta skin O cualquier cosita de la tienda Codio al canal Res con dos S Y que se agradece muchísimo Todas y cada una de vuestras compritas Y vamos a ver Esta skin que llega con Forma de lote Y obviamente con Cosas individualmente El lote entero cuesta 1900 pavos Rick Grimes Lleva dos estilos Pero no lleva el sombrero ¿Por qué no lleva el sombrero? Bueno, bueno, bueno Está súper... Es clavada, ¿eh? Es calcadísima la skin Lleva la mochila esta Que es la primera mochila Que... Bueno Sí Que... Que pilla En el primer capítulo ¡Hostia! Nice Y luego este pico Aplasta caminantes Y el ala de esta satélite destruido Todo esto por 1900 pavos, ¿eh? Luego la skin por separada Ya hemos visto que cuesta 1500 pavos Lleva el estilo Rick Grimes Y Rick Grimes invernal Nice Luego la mochilita Ya la hemos visto El pico costaría 500 pavos Baratito Aplasta caminantes Y el satélite destruido Por 800 pavos Así que, bueno Esto es lo que tenemos de nuevo Esta skin forma parte de Halloween O sea, sí Es nueva skin de Halloween Luego vuelve también Pues el pack de supervivencia El pack de supervivencia Con las skins de Michonne y de Daryl Que creo que en total cuesta 2000 y pico pavos 2500 Correcto Incluye las dos skins Dos picos Y las dos mochilas 2500 pavos Luego pues la skin De Daryl cuesta 1800 Incluye el pico este De cuchillos de Daryl Y el estilo Con la capucha Ah, no Bueno, sin la capucha Bueno, con el manto este encima Y luego pues la skin de Michonne Lo mismo Trae dos estilos Cuesta 1800 pavos Y trae la katana de Michonne Que es esta de aquí Que está muy guapa Incluida Igual que la mochila Y bueno Pues vuelve el lote de sombras callejeras Lote este Que salió gratis Y que bueno Hace poquito Volvió en la tienda Costando dinerito El lote cuesta 1500 pavos Cuesta todo el lote Y luego Bueno, los desafíos Obviamente pues no lo vais a poder Estar obteniendo Porque eran para desbloquear el pico Pero la delta y la mochila Pero bueno En fin De vuelta por aquí el lote este Con la skin de sombras rubí De vuelta la asaltante automovilista Por 1200 pavos Skin que trae dos estilos El estilo Sin la máscara Y las alas apañadas Que son estas alas de aquí Skin que parece muy poquito En la tienda Rara vez El pico de oro desgastado Vuelve también Por 500 pavos Buen pico Baratito La skin de orin Vuelve la tiendecita Del fortnite Por 1200 pavos Con la mochilita Del kit de asalto Mecafusión De vuelta el pico también Pico nulo Por 800 pavos Y luego pues Bajaríamos ya por aquí Y tenemos atentos De vuelta la skin De lobo de mar Esta skin que llevaba muchísimo Pero que muchísimo tiempo Sin salir 1200 pavos cuesta Trae el estilo Pues bueno Peón de pirata Y luego el piratilla Luego el barrilillo Que es la mochila Que también trae dos estilos Así que bueno Esta de vuelta Skin de la temporada Número 8 Cuando salieron Bueno Los piratillas En el fortnite La taxista también vuelve Por 800 pavos Skin baratita Buena Vuelve el get greedy Por 500 pavos Que es lo transversal Con copyright El de socks También vuelve Nice Luego el de equipo De hamburguesa También vuelve La tienda Por 100 pavos Y también el equipo Tomate Por 100 pavitos Que cuesta este gesto Y luego nada Pues tenemos Toda la oferta De halloween Se une aquí Bueno Por aquí ya la teníamos La skin de Terror radiactivo Tenéis también La skin de De frankenstein En fin Todo lo de halloween Lo tenéis por aquí No sé si se ha ido algo Podría ser Pero bueno Tenéis muchísimas cosas Las calabazas En fin El banano Por aquí sigue Y por aquí el club de fortnite Del mes de octubre Y nada El pack de ayer Que tuvimos un problema Al final Lo han cancelado Sale al final El día 18 El pack de desafíos De deriva Así que bueno gente Espero que os haya gustado El vídeo Tenemos ya Definitivamente ya La skin de Rick Grimes The Walking Dead En la tienda del fortnite Y por aquí Obviamente para jugar con ella Así que un saludito Apoyar el vídeo Y si compráis la skin Pues que sea con el código Que ayudáis muchísimo Un saludito Buenas noches a todos O buenas tardes O buenos días Nos vemos Chao Chao